¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel y se preguntarán, ¿qué hago aquí? Pues bueno, les quiero hablar acerca de las noches de sabor en el restaurante Sabor del Sur, donde siempre se encuentra la mejor música, los mejores cantautores, los mejores intérpretes de poesía y todo tipo de artista. En este lugar, en este hogar de los artistas en Phoenix, vamos a entrevistar a algunas de las personas que vienen seguido, si no es que todos los viernes, a hablarnos de sus experiencias y de cómo ellos se sienten unidos, cómo se sienten como una familia. Espero les guste. Bienvenidos, estamos en Sabor del Sur, donde cada viernes estamos disfrutando de la variedad musical de la poesía. Encontramos con la bella presencia de Verónica Verónica, que normalmente será la conductora y es la organizadora del evento de los viernes. Verónica. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Claro que sí, bienvenidos. Sean todos ustedes y los invitamos a que conozcan el restaurante Sabor del Sur, donde toda la comida es con sazón del corazón. Hola a todos, bienvenidos. Espero que nos visite por aquí en Sabor del Sur, donde la comida es buena y el servicio es excelente. Y estamos aquí apoyando a esos muchachitos que están trabajando muy duro. Todos los que tengan un talento, ya sea cantar, bailar, reclamar, pintura, lo que tengan, vengan a compartirlo con nosotros. O sea, un saludo desde aquí de Sabor del Sur. Mi nombre es José Luis Ramírez. Mi nombre es Sergio. Estoy el encargado para el cine aquí para Sabor del Sur. Los invitamos a que vengan, que tenemos unos cocineros excelentes. Así que los invitamos y ya saben, aquí los esperamos en Sabor del Sur. Bienvenidos. ¿Buscas calidad y buen precio para tu siguiente evento social? Ethnic Revolution es la solución para tu bolsillo y exigencia en calidad. Por más de cinco años en experiencia, Ethnic Revolution te ha acompañado en tus bodas, quince años, bautizos y todo evento social. Además de contar con una amplia experiencia en videos musicales, promocionales y cortometrajes. Ethnic Revolution, tu mejor opción. Pues, ¿qué creen? Yo haciendo mi trabajo, muy serio, entrevistando a la gente de aquí de Sabor del Sur. Y Sergio, como siempre, con sus travesuras, se fue a entrevistar a José Benjamín, pero no fue la entrevista. Se fue a comer los platillos. Allá en la cocina, pues bueno, ahí me toca seguir esperando a que salgan. Vamos a esperar. ¿Qué tal que sí vamos a ese segmento? Venimos hasta la cocina con el chef José Baena y con el chef Benjamín Alcántara. Vamos a presentarles un platillo que nos están preparando en este momento. Benjamín, ¿qué están preparando? Unas empanadas de hongos. ¿Unas empanadas de hongos con queso? ¿Con queso? ¿Qué otro ingrediente tienen las empanadas? Se pueden hacer queso, hongos y son de masa fresca. Miren, también quisiera mostrarles este platillo. Como ya lo mencionaron anteriormente, son empanadas de hongos. ¿De qué otro tipo empanadas tienen, José? Tenemos de tinga con queso, tenemos de herrajas con queso. Platícanos un poco de la guarnición. ¿Qué lleva la guarnición? Tenemos un poco de una ensalada de lechuga con pepino, rábano, una flor de rábano. A ver, José, cuéntanos cuántos años tienes de ser chef en este restaurante. En este restaurante, este restaurante lo abrimos hace, se abrió en diciembre, pero nosotros tomamos cargo en un par de meses atrás. Hacimos algunos cambios a la presentación de la comida. Traemos platos más, un poquito más bonitos, más modernos a lo que me gustaba anteriormente. Porque la cocina mexicana se merece más respeto que lo que se ha presentado en otro restaurante. ¿Tú cuántos años tienes de cocinero, de chef? Llevo 20 años trabajando en la cocina. No, qué bien, bueno, como ya salen trabajando como chef. En este restaurante llevamos apenas tres meses. Estamos tratando de darle un cambio a la comida mexicana para que la gente conozca que es la comida mexicana del sur. Excelente la empanada de envuelto. Bueno, compañeros, pues hasta la próxima, luego nos vemos. El sabor del sur. Como les había mencionado, es un lugar mágico, un lugar maravilloso, donde la gente que viene de corazón habla acerca de su arte, habla acerca de su música. Por eso los invito a que ustedes vengan a este lugar, El Sabor del Sur, donde tenemos los viernes de sabor y variedad. Donde encontrarán gente humilde, gente tradicional, gente con corazón. Aquí en el restaurante El Sabor del Sur. Todo esto y más en El Sabor del Sur. Mexican restaurant.